Aunque sé que el miedo me siente, yo he creído que no me piste Tu me miedo y tu me cogiste, me consolaste, luego me jodiste Preliminalo que tu me dijiste, te vi en la flor y tu la pudiste No me quedaste ni tu me oxidaste, marchaste la vieja y luego me marchaste Yo no quise ser la primera, ni en la forma de tu vida siquiera Yo no quise ser la primera, ni en la forma de tu vida, ni en la forma de tu vida ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo te pido si no estás aquí? ¿Cómo es el cielo? ¿No tuvo sentido? En realidad ya nos vamos a ir, pero ella se va, se va, se va Se haciéndose nada lo que hay detrás, y ella será, será, será Solo porque nunca me sé qué explicar, tú eres compañero, ya no te respiro No te respiro, no te respiro, no te respiro, no te respiro No te respiro, no te respiro Yo no quise ser la primera, ni en la forma de tu vida siquiera En realidad ya no te roto, no te respiro, no te respiro ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? en el pasado no te vas las preguntas son sus dos horas tu recuerdo se va el momento que vuelvas a hablar que ya me encuentro y quiere cambiar ya me voy a inventar tu identidad tu identidad tu identidad tu identidad por eso no puedo aguantar no contigo pa que esta su venta yo lo siento frío todas las que tengas me atrae al vacío antes de que esta llevando contigo